Best ASMR ever. Le recomendamos que, a partir de este momento, se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa. Hola, me llamo Teo. Y ahora solo estamos, tú y yo. Bien, vayamos al grano. Han terminado y te sientes sola. Te pasan tantas cosas por la cabeza y no sabes cómo actuar. Por un lado, te dan muchas ganas de querer volver atrás. Por el otro, sabes muy bien que lo mejor es seguir adelante. Pero aún así, te sientes sola. Solo quiero decirte que yo estoy para ti las 24 horas, por si me necesitas. Si volvemos al inicio, cuando todo empezó, ¿cómo te sentías? Y no hablo de ahora, ni cuando la relación empezó. Vayamos más atrás. ¿Recuerdas aquella feliz niña que jugaba y vivía sus días sin preocuparse en nada más que jugar y vestir a sus muñecas? Ir a la cama sin preocupaciones, ni estar pendiente de necesitar la compañía de otra persona. Bueno, hoy sigue siendo la misma niña, solo que un poco más grande, con nuevas metas, mucho más hermosa, pero igual de poderosa. Y capaz de correr de felicidad y gritarle al mundo entero de forma orgullosa lo increíble que es vivir sin depender de nadie. Apuesto lo que quieras a que esa niña lo haría de esa forma. ¿Ha cambiado algo en ti? Déjame decirte que no. Hoy eres exactamente la misma. Y con esto quiero decirte que si alguien no quiere estar en tu vida, es mejor que no lo esté. Tú solita estás muy bien. Y te prometo que no te hace falta nada. Quien tenga que venir, vendrá a complementar, a sumar, no a llenar ningún espacio. Y escúchame bien esto. Nadie puede venir a quitarte esa sonrisa tan bonita que tienes. No necesitas a nadie para sentirte acompañada. Para ser feliz, solo a ti misma. Y eso ya es suficiente. Él te ha demostrado que se quiere más a él mismo y a sus prioridades. Y tú le has demostrado que también lo quieres a él. Pero yo te pregunto. ¿Quién más te va a querer a ti si no eres tú? Exacto. No tienes por qué sentirte sola cuando lo tienes todo. Ahí es donde radica la tranquilidad de estar bien contigo misma. Yo sé que sientes mucho dolor. Un dolor profundo en tu pecho. Y que te hace un nudo en la garganta. Pero yo te prometo que eso va a pasar. Porque es normal, pero debes poner mucho de tu parte para seguir adelante. Porque el tiempo realmente ayuda. Y si te terminó, es porque él no quiso continuar con la relación. Y sea cual sea la razón que lo llevó a tomar esa decisión, respétala. Valórate y avanza. Es así de fácil, aunque no lo parezca. Una vez más te digo, quien no quiere continuar a tu lado, es mejor que ya no esté. Y no está mal que te des un tiempo prudente para llorar la partida de alguien que ya no está. Pero no dejes que eso te tumbe, ¿sí? ¿Y sabes qué vas a hacer? Ponte hermosa. Sal con tus amigos, con la familia. Dedícale tiempo a eso que tal vez dejaste de lado por estar en tu relación. Practica nuevas actividades. Conoce gente nueva. Ten presente que él no es la única persona con la que puedes compartir tu felicidad. El tiempo me dará la razón. Escríbeme cualquier cosa, ¿sí? Te estaré leyendo. Te lo prometo. Y regresa pronto por aquí. Que como siempre, te estaré esperando. Espera, no te vayas aún. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti.